Ya estoy en Instagram, ya estamos en Facebook también. Ya. Hola Raquel, ¿cómo están? Hola. Bueno, ahora no sé a qué cámara mirar, me siento artista. Ya, ahora sí. La luz de transformación para empezar, el juez de sanación y conexión. Y también aquí está el sonido de la vibración para la limpieza. Ahora sí podemos empezar. Sí, empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en vivo. Tratamos de crear este espacio para transmitir o canalizar las preguntas que tienen para que Eiko nos pueda orientar en base a su experiencia. Y las preguntas que llegaron para esta semana son. La primera, ¿por qué te gustan los temas de desarrollo personal? Cuéntanos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pregunta muy profunda. ¿Por qué me gustan? Sí, sí. Bueno, a mí me apasionan estos temas. Antes, digamos, antes de entrar a este mundo, me gustaban mucho los temas espirituales, de llegar a la paz, a la tranquilidad, pero sentía que faltaba algo, como el cómo de, ¿no? Es como, sí, qué lindo la plenitud, qué lindo el nirvana, pero sentía que me faltaba cómo llego ahí. Claro. Y desde el autoconocimiento encontré el cómo. Y así fue que empecé en este mundo, y conectarme conmigo, conocerme, desarrollarme, y eso me ha ayudado mucho a observar qué cosas puedo, qué cosas están en mi poder y qué cosas no. Y como yo soy así de estas personas que me encanta ver mis lados oscuros, no sé si soy media masoquista, pero me encanta. Entonces, fue esto de ir descubriendo cosas que podía, digamos, heridas que podía sanar, cosas que no me servían que podía aprender. Y todos los temas de desarrollo personal, autoconocimiento, desde diferentes líneas, me apasionan. Ah, excelente. Conmigo que lo compartas, porque en realidad hay eso, ¿no? A veces yo me preocupo por mí y ya. Que vean lo demás, cómo solucionan esos temas, ¿no? A menos estás compartiendo este reconocimiento en el desarrollo personal. Y bueno, yo entiendo que es su preparación, su formación y todo lo que... Hola, Julio. Nos están saludando. Hola, Julio. Has tenido, has revistado bibliografía. No sé si tienes algún libro o alguna película, porque no todos podemos empezar así, no todos entramos así en esa valentía, ese coraje para enfrentar así nuestros issues, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías estar recomendando para empezar, ¿no? Para aprender sobre estos temas de sanación, de desarrollo personal, ¿no? En base a tu experiencia, en base a lo que has ido revisando poco a poco, ¿no? Sí, ya vine preparada. Solamente he traído cinco libros. Estos son los cinco más poderosos. Ahorita les voy a hablar de cada uno. Y cada libro tiene su magia, ¿no? Cada libro tiene... Ha tenido como una transformación interna para mí. Por ejemplo, este de animales a dioses, de Yuval Noah, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Para las personas que quieren empezar a desafiar juicios, para las personas que quieren entender cómo se formó todo esto de la humanidad, de las creencias, las religiones, te habla de una manera muy sencilla y muy fácil cómo, desde, no sé, pues, desde la creación del universo, cómo hemos venido transformándonos, como también para conocer la historia del mundo. Y a través de conocer la historia del mundo podemos conocernos también a nosotros mismos, qué nos sirve y qué no nos sirve. Esto es un libro maravilloso, maravilloso. Luego, desde el tema ontológico, desde los que quieren en algún momento formarse como coaches ontológicos, tiene, este libro es maravilloso también, es de Rafael Echeverría, es un chileno, que también tiene una escuela en Chile de coaching ontológico. Habla acerca de la ontología del lenguaje, o sea, es como el lenguaje crea realidades, como el poder de la declaración, el poder de la palabra, te habla de que el lenguaje no es inocente, que el lenguaje crea realidades. Entonces también es maravilloso cómo aprendemos a usarlo. También el enfoque desde el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal. O sea, desde mi punto de vista, este libro, o sea, bastante filosófico, ¿no? A mí me demoró así como dos o tres veces leerlo para entenderlo mejor. Pero vale la pena, vale la pena, porque el nombre escribe muy, muy filosófico. Entonces hay muchas frases, palabras y cosas que al inicio yo no entendía. Era como cuando recién aprendes a hablar inglés y te mandan al leer. O sea, lo que nos dice nos lleva a la reflexión, porque bueno, parte de las cosas que nosotros, o parte de la historia que nosotros hacemos cuando evolucionamos, es aprender a comunicarnos. Y mencionaste lo de la comunicación no verbal, qué importante es esa de aprender, porque aún nos queda, no es que solo lo que yo digo es lo que comunico, y eso es algo que no entiende la gente. Mi cara, mi cuerpo está comunicando todo, solo que no lo concientizamos. Y eso es importante porque tú puedes decir, a mí me gusta esta situación, yo estoy cómoda con esa situación, pero tu cuerpo es el que dice, sácame de acá. Entonces creo que ese libro te puede ayudar un poco, entiendo, porque no lo he leído, ojo, yo no he leído ninguno de los libros. Porque al menos hasta ahorita dos no los he leído. Sí, este libro es maravilloso, porque también te da a entender de que todo lo que sale de nuestra boca tiene energía, tiene un poder creador. Entonces si nos hacemos cargo y responsables de lo que expresamos, podemos darnos cuenta de qué tipo de vida estamos creando con nuestras palabras. Entonces eso es maravilloso, porque ya no es como, no, soy víctima, sino tú estás creando esto, que no quieres supuestamente, pero lo estás creando todo el tiempo. Entonces este también es maravilloso. Luego, ya el tema más emocional tiene que ver con este libro, que también me pareció genial. Hay un TED que está en YouTube, supongo, que se llama El poder de ser vulnerable, de René Brown. Esta es una persona que estudió, parece que es socióloga, e hizo un estudio de cómo, o sea, cómo, qué tenían en común las personas más felices, ¿no? Más felices y más como, y generaban buenos vínculos, buenas relaciones, y llegó a la conclusión de que estas personas se mostraban vulnerables. Entonces, ¿qué es ser vulnerable? Es mostrar o es expresar la emoción natural, sin máscara, sin disimular. Por ejemplo, si estoy triste, yo muestro que estoy triste. Si estoy molesta, también expreso mi molestia. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que en la sociedad las personas disimulan mucho sus emociones, ¿no? O si están bien, tratan de dar a notar que están bien, o si están molestas, como que se tragan la rabia, o si tienen miedo, no lo expresan, ¿no? Sin embargo, aquí habla un tema muy importante, de que cuando nosotros queremos generar vínculos de confianza o relaciones a mediano o largo plazo, una de las formas es expresando nuestras emociones desde el cuidado, ¿no? Por ejemplo, de repente, o expresar algún anécdoto o alguna vivencia de dolor y sufrimiento que hayamos tenido y que lo hemos venido trabajando, expresarlas como parte de nuestra vida. O sea, es como me muestro vulnerable. Muestro, podríamos decirle, una parte de la sombra que tengo porque confío en que tú vas a respetarla. O sea, algo así, digamos. Entonces, ese permiso que yo me doy a demostrarme auténtico, le da al otro también el permiso de mostrarse auténtico, sin juicio. Y eso es lo que hace que las personas puedan generar buenos vínculos, vínculos de intimidad y relaciones a mediano o largo plazo. Este libro también es maravilloso para las personas que quieren trabajar la confianza con otros, para las personas que quieren trabajar sus sombras, ¿no? Las cosas que de repente ocultan, que no quieren que los demás sepan. Ese libro es maravilloso también. Qué interesante porque normalmente en el concepto que manejamos, son de vulnerabilidades, si me ven vulnerable me ven débil. Entonces, y hay que sacarnos esa idea de la cabeza. Entonces, no necesariamente todos tenemos derecho, sin importar el género, sin importar la edad, a estar tristes, a llorar, a estar molestos, estar coléricos, a estar alegres. Pero estamos tan estigmatizados en que solo tenemos que estar alegres y solo puedes mostrar tu alegría. Pero qué de malo es decir, sabes que estoy molesto, ahorita no quiero hablar. Y trabajas en esa molestia, en el malestar, ¿no? O sea, es que quiero hablar porque estoy molesto. Pero la gente trata de ocultar en general, en su día a día, en los trabajos, en las familias, y hasta con ellos mismos. A veces ellos mismos se engañan diciendo, estoy feliz, todo está bien. Y no se dan cuenta que a veces es mejor reconocer ese lado, esa sombra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que tienen, que todos tenemos. Pero está como que no bien conceptualizado, ¿no? Aceptado, vamos a decirlo más que conceptualizado, por la sociedad, ¿no? Qué interesante, está súper ese libro. Sí, si te das cuenta, la sociedad de alguna manera tiene algunas emociones que son más permitidas que otras, como la alegría y el afecto son emociones que son más permitidas. Entonces se juzga mucho a las personas cuando muestran otro tipo de emoción, porque incomoda. ¿Incomoda por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me incomoda la rabia del otro, probablemente es porque yo no me permita escuchar mi propia rabia. No me han enseñado, no aprendí. Entonces me cuece. Y o me incomoda la rabia del otro, trato de o ignorarla o de repente cambiarle el estado anímico, ¿no? Igual pasa con la tristeza y temen miedo. Y nos perdemos de esas emociones al final, porque cada emoción nos regala algo, ¿no? Entonces desde el poder de la vulnerabilidad, por ejemplo, si yo te cuento algo y expreso mi tristeza y te digo, mira, Silvia, yo me siento triste porque, qué sé yo, falleció en un familiar y tú me dices, ah, Jacob, estoy contigo, qué sé yo, yo me muestro vulnerable y tú me acoges, de repente en algún otro momento, cuando tú pasas una situación similar, tú también vas a poder confiar en mí. Entonces se genera un vínculo íntimo de confianza donde yo sé que en mis momentos de vulnerabilidad estoy contando contigo y tú también conmigo. Entonces ya no solo somos amigas de, ay, cómo estás, qué chévere, vamos a comer un ratito, sino como se forma una relación más como de mediano, largo plazo, de confianza, de intimidad, de como familiar, ¿no? Entonces eso es lo que da la vulnerabilidad, el que yo me sienta cómodo expresando mi emoción natural y genuina con otra persona y que esa persona también se permita sentir esa emoción. El permiso es muy bueno. Yo me permito abrirme a la tristeza y aceptarla y tú, y también te doy la oportunidad a ti de que también conectes con tu propia tristeza y me acompañes. Eso sería, ¿no? Sería ideal trabajarlo desde niños, pero si ya somos adultos, igual creo que lo podemos trabajar, ¿no? Siendo adultos podemos... Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, tal cual. Porque al final nosotros todo lo que aprendemos lo aprendemos por observación, ¿no? Observamos el comportamiento de los adultos que nos han enseñado y luego lo repetimos. Y repetimos y repetimos y repetimos y eso se vuelve como un hábito. Entonces cuando nos damos cuenta que eso que aprendimos no nos está ayudando hoy, podemos reaprender. Podemos reaprender una manera nueva que nos ayude a hacernos cargo de nuestras emociones. Entonces, sí, ahora que somos adultos somos más flojos con esto del observar y el repetir y repetir, pero no es que no se pueda. Ahí hay un tema de voluntad, ¿no? En el tema del desarrollo personal y la nación y todo eso se necesita mucha voluntad. Sí, mira. A ver, siguiente libro. Ahí te veo ahí que lo quieres levantar. Sí, este también. Se van colando, se van colando. Ya vamos por el cuarto. Este libro es hermoso, hermoso, hermoso. A mí me lo sugirió leer mi coach del ACP, del arte del coaching profesional, que dice mi formación, mi MUFI, me prestó su libro. Ella, súper buena, me prestó. Y luego yo dije, no, yo tengo que tenerlo. Así que lo terminé de leer, se lo devolví y fui y me compré un igualito. Y se llama Luz en la sombra. Este libro es de Chopra, o sea, lo han escrito tres personas, ¿no? Chopra, Debbie Ford y Marianne Williamson. Y nos habla acerca de cómo transformar la sombra en luz. Sí, todas esas cosas que nos avergüenzan, que nos duelen en nuestro pasado, de repente abusos que hemos tenido, maltratos, humillaciones, heridas, todo eso que a veces no queremos recordar porque sentimos que nos hacen daño, que a veces queremos borrar de nuestra historia, de nuestro pasado, son recursos, al fin y al cabo, para transformarlos. Porque, digamos, son sombras mientras nos duelen, cuando generan sufrimiento. Pero cuando agarramos esto y lo transformamos, ya sea con terapia, con coaching, o bueno, con cualquier línea que ustedes encuentren, donde puedan transformar este sufrimiento en aprendizaje, al transformarse se vuelve luz. Por eso se llama Luz en la sombra. O sea que, mientras más sombras tienes, más aprendizajes tienes pendientes para poder, de repente, compartirlos con otras personas, ¿no? Entonces, este es un libro muy bonito que habla acerca de los aprendizajes que nos da la vida a través de estas situaciones de sufrimiento, ¿no? Y que nada es casualidad y que quizás te tocó pasar por eso para luego acompañar a otras personas a trascender esa oscuridad. O sea, no quedarte en el sufrimiento, en la victimización, en la rabia, en el resentimiento, sino como trascender eso, de repente, liberar toda la rabia, de resentimiento, perdonar. Pero son etapas, ojo, no de frentes que me paso al perdón, sino hay que liberar esa energía. Porque a veces mucha gente dice, no, pero yo ya perdoné, yo ya perdoné. Y siguen sufriendo. Entonces, para mí, al menos yo lo que he aprendido es que, claro, decirte perdón no es fácil, pero realmente sentirlo en el cuerpo no es tan fácil. Entonces, hay un proceso que hacer, hay una liberación energética, y nada, y este libro nos habla acerca de que las sombras van a estar con nosotros hasta que nos hagamos cargo de ellas. Pero no como buscando eliminarlas porque las odio, sino como viendo el para qué de las sombras, viendo que nos falta aprender de eso, ¿no? Entonces, es un libro maravilloso. Ah, genial. Ahora, solo para aclarar, y para que los que nos están viendo y estén grabando en vivo, ¿a qué nos referimos con luz y sombra? O sea, ¿cuándo una persona tiene luz y sombra? ¿A qué nos referimos? Sí, esto es más como de, como conceptos más espirituales, ¿no? Más espirituales, ya no son tanto psicológicos, sino son más espirituales. Luz es todo lo que a ti te gusta de ti. Por ejemplo, tus talentos, tus dones, cómo te relacionas con las personas, todo lo que tú quieres mostrar. Esa es tu luz, digamos, ¿no? Ay, qué lindo cantas. Ay, sí. Entonces, es como, uy, brillo, pues, brillo. Brillo. Ah, qué lindo este, qué sé yo. Ay, te salen riquísimos tus postres, y te salen unas sonrisas y oreja, oreja, y brillas, ¿sí? Entonces, esos son tus luces, digamos, tus talentos, tus dones, lo que tú muestras con orgullo. Claro. Esas son tus luces. Que solo de decirla ya estás brillando, y hasta se dice luces porque te cambia la energía. Es como una energía de, uy, ya estás como, tu aura cambió, ¿no? Y sombras es la parte que tú quieres ocultarla, el resto por vergüenza, por miedo, por culpa, porque te genera eso de ser vulnerable, te genera sentirte débil, te genera, de repente, que vean que también has sufrido y no te gusta, que, no sé, porque puedes tú pensar que te van a ver con lástima. Entonces, tú no quieres que la gente vea eso de ti. Entonces, es súper importante observar que todos tenemos luz y todos tenemos sombras. Algunos hemos venido trabajando las sombras con terapia, con coaching, o qué sé yo, y otros vemos las sombras, pero no queremos trabajarlas, porque pensamos que si las ignoramos, al final van a desaparecer. Pero las sombras no desaparecen. Se me cortó la conexión, pero espero que sí haya sido grabado, porque yo sí entiendo lo que es la luz y la sombra. Ese mensaje es importante, y es importante también reconocer cuáles son nuestras sombras, así como cuál es nuestra luz. Y es un trabajo muy personal. Nadie tiene por qué decirnos cuáles son nuestras luces y nuestras sombras. Nosotros mismos tenemos que aprender a reconocerlo. ¡Quinto libro! ¡El último! ¡El último! ¡Uy, te perdí en Zoom! ¡Sí, tengo que estar cargando! ¡Me perdí en Zoom! Ah, ok, muy bien. El último, pero no menos importante, lo he ido poniendo así como en orden... Bueno, no hay un orden en realidad, ¿no? Pero más o menos para que luego vayan revisando cuál de todos los libros les llama la atención. Este es un libro que leí... ¡Uh, hace...! Este fue, de todos estos, este ha sido el primer libro que leí, y miren, lo he puesto al final. Entonces este se llama El poder del ahora, es de Eckhart Tolle. Este libro es buenísimo, es buenísimo. Habla acerca de cómo vivir el presente, de poner toda nuestra energía en el presente. Hay ejercicios prácticos también. Los beneficios de estar en el presente es que no vamos a estar ni en ansiedad ni en depresión, porque vamos a estar en el presente. Vamos a conectarnos con las sensaciones, ¿no? O sea, todos los sentidos, las sensaciones corporales, el disfrutar el aquí y el ahora, que es una de las cosas que también se trabaja mucho en gestal. Este libro también es súper bueno, se puede aplicar en el día a día, es muy simple, es muy simple para aplicarlo. Y entonces este, a mí me ha ayudado mucho. Igual, chicos, pueden preguntar por cualquier libro, ¿verdad? Yo les voy a dar información. Lo que te iba a decir es este, lo que trabajamos con el estar presente. O sea, el estar presente, el disfrutar cada momento, que te pasa, porque, y los que han practicado yoga en algún momento, o practican yoga, porque yo lo he practicado un tiempo, no es que lo practique seguido, nos ayuda mucho el estar presente, el, ok, tengo que centrarme en este momento, y disfrutar este momento, porque vivimos en la rutina de, y ahorita tengo que hacer esto, y hoy voy a salir ahí a hacer esto, y voy a salir, y no disfruto este momento, que, y les apuesto a que antes de la cuarentena, estábamos con qué tengo que hacer la próxima semana, y no disfrutaron su última salida, ¿no? Entonces, su última salida, en la cual, no sé, se tunearon, se jueguearon, este, rumbearon, bailaron, hasta el final, porque estaban con esa idea de, ya no, pero mañana, la próxima fin de semana la seguimos, ahorita estoy cansado, tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Vivir el ahora, vivir el presente, vivir el aquí, ¿no? Qué lindo. Qué lindo ese libro. Ahora entiendo por qué fue el primero que leíste. Sí, y lo he leído como tres veces, creo, porque tú sabes que como somos seres de hábitos, a menos que no lo practiquemos, nos olvidamos, y este libro, justo como tú hablabas, ¿no? Es como la meditación, es como el estar presente, el dejar que la mente se quede a un lado, y el solamente conectar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero cuando, he visto el sunset, en algún momento, porque ya no lo veo, hace como que te pegué algo de días, pero cuando vi la última vez el sunset, me quedé prendida, y no había pensamientos en mi mente, solo un disfrute desde el cuerpo, una sensación de tranquilidad, de paz, de conexión, no habían pensamientos. Entonces, ese es el regalo del presente, que no hay pensamientos, solo hay una conexión total, una tensión total, una presencia total, que es lo que al final es estar vivo, ¿no? Sentirnos vivos, vivos en este momento, no vivos en el pasado, no vivos en el futuro, si no vivos aquí y ahora. Así que, este es el último libro, buenísimo, se los recomiendo, creo que hay en PDF también, creo que la mayoría está en PDF ahora, ¿no? No, la verdad no les habría que decir, pero hay formas de... ¿Es del extranjero o todos son locales? ¿Alguno es del extranjero o todos son locales? Bueno, el único que me lo compré fuera, fue este de aquí, que me lo compraron en Argentina, pero yo sé que Crisol lo trae, ahora, este libro creo que hay en PDF, así que, este libro lo tengo ya como seis años yo, o sea que ya debe estar... Ah, ya debe estar... Excelente, sí, porque ahora ya nos están vendiendo libros digitales, así que no va a haber problema, y alguna película que también recomendar, para los que no tienen el hábito de la lectura, para empezar... a ver, videos, a ver, bueno, hay varios, ah, ahora estoy viendo un documental, con Morgan Freeman, que habla de la existencia de Dios, a mí me parece genial, porque habla de un tema histórico, habla de un tema cultural, habla de un tema científico, ¿no? entonces me parece muy hermoso el documental que lo pueden buscar en Netflix, creo que se llama algo así de conociendo a Dios, o algo por el estilo, algo con Dios, si no me preguntan porque yo me olvido de todo, pero es un Morgan Freeman y hablan de Dios, eso por un lado, luego hay otro, que tú, ¿te acuerdas que tú me comentaste uno? ¿cómo era? juegos mentales, no. No, 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 era como mini documentales de la mente, como mini documentales de la mente, que duraban 20 minutos, que yo quedé... Eso también, ahí también hablan, sí, ahí hablan algunas cosas, luego, otro que a mí también me, 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 me pareció interesante, fue el del poder de la atracción, no sé si todavía está en YouTube, porque en algún momento vi que lo habían sacado, pero el poder de la atracción, que dura como una hora y media, más o menos, ese también me pareció muy interesante, porque tiene que ver con esto que yo les hablaba, del poder de la atracción, que también hablan acá, el poder de la atracción, la energía cuando declaramos algo, cómo nos conectamos con nuestro poder interior, cómo visualizamos, cómo llevamos nuestra energía a crear lo que queremos, eso también es súper bueno. Sí, ese sería, ¿qué más? ¿películas? A ver, déjame pensar, no, películas ahorita no tengo en la mente, ah, ya, bueno, pero este es un poco más como sacada de, como sacada de ciencia ficción, ya, está Matrix, ya, está Matrix, está El origen, con Leonardo DiCaprio, también es buenísima, es como la sugestión, ¿no? Cómo implantamos un programa en la mente de alguien, y eso es lo que nos ocurre cuando somos niños, o sea, nuestros padres van implantando programitas, que ellos también recibieron, y que ellos creen que nos van a funcionar a nosotros también, ¿no? Pero estos programitas al final pueden ser la consecuencia, o la causa de muchas cosas que hoy no nos funcionan. Y no es que nuestros padres lo hayan hecho para lastimarnos o para sabotearnos la vida, lo hicieron porque pensaron que era lo recomendable, ¿no? Entonces, hoy, nuestro poder de elección como adultos es empezar a hacernos cargo de nuestra vida, y decidir qué queremos ahora, sí, qué queremos, qué cambios podemos hacer, qué recursos tenemos a la mano, y cómo priorizamos también estos recursos, ¿no? Podemos hacerlo desde la forma de distraernos y gastarnos toda la plata en cosas que al final nos van a dar una sensación de felicidad externa, pero no va a haber algo de sanación interna, entonces también es una elección, ¿no? También es una elección válida también. Siempre estamos decidiendo, consciente o inconscientemente, hacia dónde vamos a ayudar nuestra vida. Lo que hagamos hoy va a ser la causa de lo que nos va a pasar mañana o pasado mañana, entonces es como, todo tiene un principio y un proceso, ¿no? Listo. Como ya vi que el tiempo nos queda corto, solo nos queda para una pregunta más, pero es una pregunta bastante profunda, porque nos hicieron llegar algo que ahorita estamos muy identificados varios, porque la temporada, la cuarentena, está haciendo que perdamos seres queridos, familiares directos, o quizás amigos, y si tenemos la bendición de que no nos ha pasado eso, al menos hemos escuchado de personas que han fallecido, ¿no? ¿Cómo puedo manejar las emociones? Lo que me preguntan es, ¿cómo puedo manejar, cómo podemos manejar nuestras emociones cuando perdemos a seres queridos específicamente por COVID, ya que no podemos despedirlos? O sea, ya no podemos, no los podemos visitar, no podemos ir al velatorio, no podemos ir al entierro, entonces, ¿cómo manejo yo esas emociones, ¿no? Sí, mira, lo que nos está pasando, la verdad, que es bastante duro, es algo, algo nuevo, que está ocurriendo, que no hemos vivido esto anteriormente, al menos no nuestra generación, y ya de por sí, es como, como vivir un duelo, o sea, ya de por sí, esto es difícil. Ahora, alineado a esto, son las pérdidas que nosotros tenemos, familiares, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo un familiar que ha fallecido de COVID, pero ya venía mal con otras familias, entonces, no fue como una sorpresa grande, pero sí, sí fue la forma y el momento, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen conocidos, o tienen familiares, o tienen personas que podrían estar infectadas, o que, o quizás algunos ya perdieron a su familia, entonces, siempre cuando hay una pérdida humana, hay como un proceso, ¿no? Un proceso desde que nos enteramos, hasta que se hace el entierro, y en este proceso, digamos, que nosotros tenemos la posibilidad de ir despidiéndonos, de ir como un tiempo para ir aceptando también esta pérdida, ¿no? No sé, normalmente el velorio dura un día, el entierro es en otro día, o hay velorios de día y medio, hay velorios en provincias que son dos días, entonces, tienes como más tiempo para ir asimilando la respuesta, y también la contención familiar es súper importante, porque cuando, antes del COVID, cuando alguien fallecía, toda la familia se une, entonces está la familia, los amigos, comparten espacios, comparten la tristeza, se sienten reconfortados, y eso es lo que no hay ahora, ahora como un familiar fallece, no puede haber aglomeración de personas, a lo mucho los que están alrededor, que pueden ser cuatro o cinco personas, ya no, todas las familias, mis amigos, entonces, sí, es un tema también de no sentir, como el amor y el apoyo de mucha gente, es como la sensación de soledad, la sensación de, todavía no asimilarlo, no veo el cuerpo, o sea, es como mi familiar se fue vivo, y luego me lo entierran en una, luego me lo entregan en una cajita, entonces no hay un proceso de despedida, de ver el cuerpo, de ver el cuerpo, y en el proceso de aceptación, el ver el cuerpo es súper importante, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que, por ahí, pierden un familiar, que se ahogó, y nunca encuentran el cuerpo, no hay un cierre, es muy complicado, hacer el duelo en este tipo de ocasiones, es bastante duro para la persona, no digo que sea imposible, pero sí es un proceso bastante duro, entonces imagínate, se va tu familiar, y no lo vuelves a ver, y luego te lo entregan en una cajita, en el mejor de los casos ya incinerado, y en otras, tienes tú que gestionar el entierro, pero a cajón cerrado, sin personas, sin una despedida, más allá de por ahí hacer un ritual y ponerle una velita, entonces todo esto, va a generar emociones, sensaciones, fastidios, molestias, tristezas, nostalgias, añoranzas, muchas emociones, y si nosotros encima creemos que fuimos los responsables durante el contagio, qué sé yo, peor aún, porque ahí aparece la culpa. Entonces, lo que va a quedarnos después de esta cuarentena, o después de que pase todo esto del COVID, va a ser hacernos cargo de todas las cosas pendientes que no hemos podido procesar en este tiempo, porque de repente para algunos que fallecen los familiares ahora no van a querer todavía terapia, no van a querer coaching, no van a querer, o sea, es como se van a encerrar en ellos mismos, porque como la misma situación va a ser de que nos acilemos. Claro. Y eso a lo largo es contraproducente. Sí. De hecho es dañino porque te lo estás guardando, y en algún momento eso va a desbordar y no vas a poder contenerlo, y va a ser peor, ¿no? Claro, entonces imagínate cómo vamos a terminar con esta pandemia, aparte de las situaciones en general, que a muchos no les gusta el encierro, entre comillas el encierro, porque podrían interpretarlo como estoy seguro en casa, ¿no? Siempre podemos cambiar la interpretación de la situación, siempre, entonces es como, no es encierro, es estoy más seguro en mi casa, me estoy cuidando, no es ya no tengo libertades, sino tengo la libertad de elegir cuidarme hoy, porque siempre es una elección, entonces el tema va como, interpreto yo la realidad, por ejemplo, yo, en todos los 70 y algo de día solo he salido cuatro veces, y es más, tengo que salir a comprar algunas cosas porque son mis cosas personales, y estoy que la largo un montón, digo, ya, la otra semana voy, ala, o sea, como no quiero salir, pero es una elección, ¿no? Entonces mi esposo me dice, ya, pero aunque sea, salgo un rato a tomar sol, porque estás como, desde la última vez que salí le pasó un mes, entonces me dice, ya, nada, ni hay ni sol, ¿no? Pero, a tomar un poco de aire, y yo le digo, no, pero acá estoy bien, entonces, este, siempre es una elección, el ver qué es lo que quiero, y dentro de este proceso de adaptación, de adaptarme a esta nueva realidad, que tengo que aceptar, que no me queda de otro, o sea, me puedo seguir peleando con esta realidad, y puedo ser irresponsable, y puedo poner en riesgo la salud de otras personas, sí, claro, o sea, siempre podemos elegir, y estas, no escuchar de repente lo que quiero, puede generar que en el futuro sienta culpa por haber salido mucho, por no haber hecho caso, y etcétera, ¿cómo lidiar con eso también, no? La culpa viene de la mano, de la tristeza, de la rabia, de la frustración, de la impotencia, y eso también hay que observar, porque imagínate todos estos abuelitos que están falleciendo, ¿no? Y de repente no han salido, pero ¿cómo llegó el virus? Pudo haber llegado de cualquier manera, ojo, pudo haber llegado hasta porque alguien estornó en la calle y por el viento le llegó, pero imagínate si dentro de la familia hay un adolescente que ha salido y sabe que irresponsablemente ha salido, y de repente ni siquiera fue él quien lo contagió, pero puede que esa persona diga, sí, yo fui quien contagió, se cargó la culpa sola. Es verdad. Entonces, eso va a ser muy duro, va a ser muy duro, ¿no? Entonces, aprender como a que, bueno, si ya te llegó la enfermedad, porque tarde o temprano a la mayoría de nosotros en algún momento vamos a estar cerca de alguien que está contagiado, entonces, nos va a poder ocurrir. Entonces, verlo como que no es tan extraño, es hasta más normal de que ya alguno de nosotros por ahí se enferme, porque así como está ahorita disparada, toda la cosa, y encima Lima es uno de los focos más con, de más contagios, ahorita no sé cuáles son. Sí, ahorita sí está bastante. Entonces, hay que aceptar, o sea, hacer dentro de lo posible lo que está en nuestras manos para cuidarnos. Sin embargo, si se llega a dar el caso que alguien se contagie, no buscar culpables, porque puede ocurrir de mil formas, puede ocurrir de que, no sé, no lavaste bien la papa que te vendieron. Sí, entonces, hay muchas formas de contagio, y el hecho de que nos sintamos culpables, lo único que va a hacer es generar más, más emociones, este, difíciles de procesar. Entonces, ahí hay que ser muy compasivos con nosotros, entender de que, de que hay situaciones que están bajo nuestro control, y hay otras que no. Sí, y ya como está la situación, es bastante difícil ya contener el virus, entonces, puede llegar, puede llegar, siendo igual de responsable, pero puede llegar, y si llega, nada, asumir que ya llegó, y hacer lo que, lo que el Ministerio de Salud nos dice, y si en el caso, bueno, de que algún familiar fallezca, hacer todo el protocolo, buscar ayuda terapéutica, buscar, conectarnos con la familia de la forma que podamos, no, no, este, no caer en la culpa, en el, en el, en el estar, este, castigándonos a nosotros mismos, porque eso va a ser contraproducente, va a ser mucho peor, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Sí, excelente, espero que los tips les sirvan, las personas que, en este periodo, lastimosamente han perdido un ser querido, buscar la ayuda, este, no cargarse con la culpa, y seguir, lo más importante, seguir las indicaciones de las personas, este, especialistas en el tema, ¿no? Que te dicen cómo evitar el contagio. Acá nos escribieron, eh, diciendo que no se veía en Facebook, y es, se ha cortado la línea, y la verdad es que ya lo cerré. Yo creo que después esta, la voy a poner en Facebook. Sí, hubo un problema de conexión, a mí se me cayó la conexión, entonces yo cambié mis datos en el celular, donde tengo Instagram, pero la de Zoom se desconectó, y eso ocasionó el caos, mil disculpas a los que se conectaron, y nos seguían por, este, Facebook. Y bueno, vamos a cerrar, este, para cerrar, la, la sesión del día de hoy, Eiko, tú misma eres. Nada, muchas gracias a todos los que han estado hoy, los que nos han escuchado, son momentos difíciles los que estamos viviendo, y, lo que les comenté en las, en las reuniones anteriores, ¿no? Expresen sus emociones, busquen apoyo, contáctense con las personas que aman, eh, vean sus temas personales, emocionales, busquen ayuda terapéutica, y vean todo lo que puede, les puede ayudar, eso, o sea, ver opciones, leer libros, todo lo que nos pueda ayudar, todo lo que nos pueda hacer sentir mejor, eso es lo que podemos hacer hoy, ¿sí? Y aceptar en la situación en la que estamos, cuidarnos, y nada, les mando un súper abrazo, gracias Silvia, por la compañía, y nada, vean sus preguntas, que todavía se ha traído, y vamos a cerrar el espacio, con esta vibración. Entonces cerramos la rueda de preguntas del día de hoy, de Jueves de Sanación y Conexión. Cuídense, hasta la próxima semana, nos vemos. Chao, gracias, nos vemos.